Hola, soy Alex Treviño, director comercial de Chico México. Del 10 al 16 de noviembre, no te puedes perder nuestra semana Chico Sale. Encuentra todo para ti y tu bebé. Carriolas, autoacientos, biberones, ropa y más. Con exclusivas promociones en todas nuestras tiendas Chico y en nuestras tiendas oficiales en Mercado Libre y Amazon. Te acompañamos en la aventura de ser padres con soluciones prácticas diseñadas para ti. ¿Te esperamos? ¡Gracias!